Instituto. ¿Tú, tú? Te lo paso, ¿eh, Mark? No, no, tío. Pobre tío. ¿Cómo que no? No lo paséis ahora, en serio. ¿Lo has grabado tú, Joan? No, no, pues ya está, tío. Mírala. Bueno, pues... Pásalo, yo creo. Ah, ¿eh? Ya veréis cuando se entere. Oye, que nadie la ha obligado a grabarse en bolas. ¿Ya está grabando? Ya está. Sí, sí. Al contrario, parece encantadísima. La que iba de madura. ¿Mujer madura? ¡Me la pone dura!